¿Qué es el Ministerio de Ciencias? ¿Qué es la desinformación? ¿Es para darle más seriedad a la misma? Usted parte de una generación criada en tiempos de sospecha, y sobre todo de sospecha ante el poder. ¿Tendrá que permitirme que sospeche de eso y de que esa comisión haya sido creada además por decreto? ¿Por qué por decreto y no a partir de un amplio acuerdo y conversación con todos los sectores políticos, para no generar las legítimas suspicacias que una iniciativa como esta inevitablemente provocará? Desde que leí la noticia, no he podido dejar de pensar en el Ministerio de la Verdad de la novela 1984 de Orwell. Discúlpeme la paranoia alimentada por esta novela distópica de un hombre que se convirtió en un profeta de nuestro tiempo y en un defensor acérrimo de la libertad. Usted me dirá que estoy exagerando, pero es que es difícil, ministra, que no se enciendan las alarmas. En primor legal, y perdóneme por la franqueza, voy a referirme no al mensaje, el decreto que crea la comisión, sino al mensajero, es decir, usted. ¿No es paradójico, por decirlo menos, que la principal impulsora de una comisión contra la desinformación sea militante de uno de los últimos partidos comunistas que quedan en el mundo? ¿Tiene acaso alguna autoridad moral alguien que milita en un partido así para denunciar el mal uso de la información y la propaganda nociva y mentirosa? En la mayoría de los regímenes comunistas, regímenes que su partido ha apoyado o justificado, la desinformación es una política de Estado. Estos regímenes funcionan en base a la desinformación sistemática o la información secada. Es una experticia en la desinformación la que han desarrollado cada uno de los países donde impera el comunismo. Piensa en Cuba, donde solo circula un pasquín oficial, el grama, y no hay más diario donde uno pueda firmarse objetivamente. Piensa en Venezuela, con un dictador maduro que ha usado todos los resortes y excusas para asfixiar y matar la libertad de los medios de comunicación. Sí, maduro, el mismo al que han ido en procesión a visitar y a elogiar disciplinados militantes del partido en que usted milita. No puedo olvidar además que usted subió a Twitter antes de ser ministra la imagen de Lenin el día de su cumpleaños. Lo colocó en una especie de altar personal. Me llamó la atención entonces que alguien, una mujer joven, en pleno siglo XXI, le soplara las velas del cumpleaños a Lenin, uno de los arquitectos intelectuales de la máquina de aniquilación de la libertad humana más siniestra de la historia. Lenin fue alguien que reflexionó mucho sobre la importancia central de la comunicación y la propaganda. Esa preocupación está en el corazón de la reflexión y acción política de Lenin. Me imagino que usted ha leído esas reflexiones. En el Partido Comunista se estudia a fondo el pensamiento leninista. Y ese pensamiento sigue marcando las tácticas y estrategias de un partido que ha demostrado especial interés en los medios de comunicación. Es de los pocos partidos por los demás que tienen una radio y un periódico. Pregunta. ¿Aceptarán esos medios partidistas someterse al escrutinio de esta comisión? En ese caso lo pasarían muy mal, porque no es precisamente ahí donde un lector debe ir a buscar información objetiva y no secada. Yo por lo menos no me suscribiría al siglo para estar bien informado. Tal vez estoy siendo injusto con usted y tal vez también usted ha evolucionado. Y hoy es crítica de los dogmas que ayer abrazó. Si es así, no era buena, pero sería necesario que lo declarara públicamente. Por ahora solo conocemos a una impecable ministra, en su bien hablar, en su prudencia en general en sus declaraciones, alguien que ha hecho bastante bien su trabajo, pero que es a la vez militante de un partido de nombre y afinidades totalitarias. Hablemos de esa información. Todos sabemos el intenso trabajo desarrollado por su partido y otras fuerzas de la izquierda radical en las redes sociales durante el estallido social. La experticia en diseminar fake news. ¿Habría sido posible ese estallido sin la política de desinformación masiva, que terminó por imponer un relato maniqueo que incluso contaminó a periodistas intelectuales, que terminaron por justificar o glorificar la violencia autocrista a partir de desinformaciones presentadas como verdades? ¿Recuerda, señora ministra, por ejemplo, el centro de tortura que supuestamente funcionaba en la estación Baquedano? Y ese es solo un botón de muestra. Ahí sí que habría tenido trabajo una comisión de desinformación como la que se acaba de crear. Que esta comisión haya sido creada por decreto muestra que el gobierno está apurado y ansioso en abordar este tema. Después del resultado del plebiscito del 4 de septiembre pasado, la mayoría de los voceros de la opción derrotada atribuyeron a los fake news la causa de la derrota, no a los problemas de la convención ni a que el texto no presentara a la mayoría de los chilenos. Cuando pierdo, la culpa la tienen las fake news. Cuando gano, es la voluntad genuina y consciente del pueblo. Seguramente muchos de ellos seguirán pensando que las críticas a este gobierno son todas fake news, que las desprolijidades y errores cometidos todos los días en casi todas las áreas del gobierno son en realidad desinformaciones. Sería bueno saber si, por ejemplo, en materias como esta, esta comisión intervendría con sus informes. Valdría la pena aclararlo desde ya. Claro que existen fake news, vivimos en la era de la sobreabundancia de ellas y por supuesto que son un enemigo potencial de la democracia y son los extremos populistas los que más abusan de ellas para generar caos, desinformación y confusión en la población. Pero todos los bandos las usan en las sucias batallas digitales, no solo los del bando contrario a mis ideas, como suelen creerlo siempre los fanáticos de cualquier signo. Pero no creo que una comisión creada por decreto vaya a ser la mejor solución para enfrentar ese mal de nuestras democracias, que haya sido por decreto ya la debilita moral y políticamente. Me parece además, señor Amirista, que lo primero que hay que hacer para combatir la desinformación es promover a fondo la transparencia. Por ejemplo, que el gobierno de inmediato informe cuántos millones han sido entregados a fundaciones a lo largo del país para posible uso político. Un estado opaco es el primer problema que debería abordar una cruzada contra la desinformación. Tal vez se debiera partir por ahí, hacer efectivas las leyes sobre la transparencia antes de crear comisiones. La comisionitis puede convertirse en una enfermedad que, en vez de solucionar los problemas, los agrave. Espero que todo esto que le estoy expresando, mi preocupación por los posibles peligros contra la libertad de expresión, que se levanta como fantasmas por la creación de esta comisión contra la desinformación, queden solo en el nivel de las alarmas. Nunca serán demasiadas las alarmas, por exageradas que puedan parecer, para evitar que lo que han vivido otros pueblos hermanos de nuestro continente se pueda volver a repetir. Y una pregunta al terminar esta carta, señora Ministra. ¿Una carta como esta podría ser considerada en el futuro por la comisión por usted creada como una desinformación? ¿Quiénes y cómo podrían decidir esto? Y usando qué herramientas de análisis les dejo esa inquietud. La saluda Cristian Banken.